Buenas tardes, estimados participantes que se conectan a través de nuestra plataforma virtual del Facebook Live de la Junta de Decanos. Hoy continuamos con los cursos en vivo y nos complace tener a una gran expositora el día de hoy. Este curso en vivo es gracias al convenio firmado entre la Junta de Decanos y con la Escuela de Negocios Quantum. Hoy día vamos a tocar un curso de errores frecuentes en la determinación de la impuesta a la renta empresarial. A cargo de nuestra docente expositora Marisol, socia fundadora de Quantum Consultores y contadora numérica del Perú. Vamos a tener una pequeña reseña de su hoja de vida, su perfil en esta gran expositora. Es contadora pública colegiada por la Universidad de Lima, toma estudia en tributación y política fiscal por la misma Casa de Estudios. También es egresada del curso de actualización en Derecho Tributario Internacional en Masters Universities de Holanda y del programa de especialización en IFP. Por ahí está el Global Group. Actualmente es miembro del Comité Tributario de la Cámara de Comercio de Lima. Además, es asociada del Instituto Peruano de Investigación y Desarrollo Tributario y miembro activo de la Asociación Fiscal Internacional. Representa a nuestro país en la Comisión de Tributación y Fiscalización de la Asociación Interamericana de Contabilidad AIC. En su trayectoria destaca además su posición como vocal del Tribunal Fiscal y como directora de normas legales y tributarias del Colegio de Contadores Públicos de Lima. Es autora del libro de auditoría tributaria editado en el 2018 por Pacíficos Editores. Ha sido docente en la Facultad de Economía de la Universidad de Lima, en la Facultad de Contabilidad de la San Marcos, Universidad del Pacífico, Universidad de Piura. Actualmente es docente de la unidad de posgrado de la Universidad de Lima, Universidad Continental y la PUC. Socia fundadora y gerente general de Cuantum Consultores, premiada por Iwet como mujer empresaria en Turquía en el 2015, así como en la Cámara de Comercio de Lima, egresada del programa de propietarios de empresas de la Universidad de Piura. Este es todo el perfil de nuestra gran expositora Marisol León. Muchas gracias, colega doctora Marisol León, por estar aquí el día de hoy compartiendo sus experiencias y sus conocimientos. Yo dejo a su disposición para que nos pueda compartir con todos nosotros. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Stephanie, por la invitación. Y también es verdad que esto es un evento con ocasión del convenio firmado por la Junta de Canos de Colegios de Contadores Públicos del Perú y Cuantum Escuela de Negocios, que es nuestra línea educativa de responsabilidad social que está desde hace dos años llevando educación de primer nivel al alcance de todos. Muchas gracias, colegas, por su participación. Y bueno, voy a compartir mi pantalla. Voy a preparar. He preparado un material para esta ocasión. Tenemos errores frecuentes en la determinación del impuesto a la renta y justamente es lo que nos motiva. Estamos a portas de cerrar nuestro ejercicio fiscal y qué duda cabe que tenemos que estar preparados para poder hacer una correcta determinación del impuesto a la renta. Los invito en el chat o a los que están conectados en Facebook Live de poder hacer sus consultas, todas sus inquietudes, mientras voy exponiendo no tengo ningún problema de poder atenderlos en este momento y conforme voy avanzando. Y también al final seguramente vamos a tener alguna ronda de preguntas que puedan ayudar. Entonces, sin más preámbulos, esta es la agenda que quiero trabajar el día de hoy con ustedes. He escogido justamente los temas que en nuestra experiencia nos demuestran que hay muchos errores en el momento del cálculo del impuesto a la renta por las áreas contables de las empresas. Y qué duda cabe que también con algunos consultores o firmas de auditoría en temas que a veces son discutibles. Entonces, yo les voy a compartir lo que es nuestro criterio, pero también algunos tips para que esto no suceda. Vamos a hablar del reconocimiento de ingresos y gastos, de existencias y activo fijo, del tema de fea ciencia, estimaciones de cobranza dudosa con algunas contingencias laborales con implicancias tributarias y errores en el cálculo del límite por endeudamientos, así como la incorrecta aplicación de la diferencia de cambio. Vamos a empezar por nuestro primer punto. Y este es el que he elegido, que es el tratamiento tributario del reconocimiento de ingresos y gastos. Como un tema preliminar, en realidad debemos de partir de la premisa que todos los que estamos aquí presentes conocemos la ley del impuesto a la renta y el reglamento de la ley de renta, pues, muy, muy desarrollado, muy en detalle, porque esta lectura de la ley del impuesto a la renta nos va a ayudar justamente a no cometer errores. Y ello tiene que ver con entender que el impuesto a la renta lo que graba es una manifestación de capacidad contributiva, una manifestación de riqueza, en este caso la renta ganada. Y como renta ganada que es, pues, no debemos de olvidar que lo que se pretende grabar es la ley de renta. Lo que se pretende grabar es justamente la diferencia entre ingresos grabados menos gastos incurridos. y a eso debemos de llegar, a una renta neta, sinónimo de riqueza, sinónimo de riqueza o renta real. Cuando hablo del principio de capacidad contributiva, nos estamos refiriendo a que el legislador lo que pretende es aplicar un impuesto a la renta sobre esa renta que efectivamente sea un sinónimo de riqueza, lo que le permite dar una capacidad patrimonial y económica al contribuyente. Por lo tanto, ya de plano descartamos que para efectos tributarios se pueda considerar en la renta neta algún ingreso estimado, alguna ganancia no realizada, o algún gasto no incurrido, algún gasto estimado que ocurrirá en el futuro. Y todo esto va de la mano como una forma de medición única. Y la forma de medición que privilegia la ley del impuesto a la renta es el costo histórico. Por lo tanto, si tenemos formas de medición diferentes al costo histórico, como flujos futuros traídos a valor presente, costos amortizados, valor neto de realización, que en realidad son términos que nos traen las NIF del IASBI porque se ha privilegiado algo que es muy diferente a la materia tributaria. Las NIF lo que nos traen es un privilegio del valor razonable, del juicio profesional, de la sustancia económica sobre la forma legal, a diferencia de la materia tributaria, que lo que busca es grabar una riqueza real y eso se obtiene a partir de ingresos y gastos realmente incurridos a costo histórico y por lo tanto cualquier atisbo de estimación hacia arriba o hacia abajo, lo primero que debemos de hacer es, en ese trabajo de conciliación tributaria, eliminar los vías, adiciones o deducciones. Entonces, este trabajo de conciliación tributaria es fundamental para poder obtener esa renta neta imponible a la que debemos de aplicarle el impuesto. Y esto únicamente lo vamos a lograr si entendemos claramente lo que el legislador pretende grabar, así como entender también que si el resultado contable del estado de resultados de una empresa bajo NIF es el punto de partida metodológico para calcular el impuesto a la renta, este resultado contable tiene que convertirse finalmente vía adiciones y deducciones en esa renta neta imponible que es la que necesitamos para aplicar el impuesto. Entonces, hecha estas aclaraciones, lo que hacemos es recordar qué es lo que la ley califica como renta y qué es lo que no encaja en esa definición. Entonces, un error muy frecuente es considerar que todos los ingresos que ha generado la empresa desde el punto de vista contable califican plena y llanamente como renta. Y esto no es así, porque la renta que está definida en los artículos primero y tercero de la ley que definen el ámbito de aplicación del impuesto son aquellos que obedecen al criterio de renta producto, ganancia de capital, ingreso derivado de operaciones con terceros, así como las rentas presuntas. Aquello que no encaje en esa definición o en ese ámbito de aplicación no puede ser considerado como renta. Entonces, el ejercicio, yo diría, el primer ejercicio que debemos de hacer cuando las áreas contables liquidan un impuesto es al resultado contable quitarle, como les decía, cualquier tipo de estimación de ingresos o estimación de gastos en vista que eso no es lo que pretende grabar la ley. Luego, quitarle todas aquellas formas de medición que están incidiendo en el resultado contable que no obedezcan al costo histórico. Y eso demanda, pues, ciertamente una serie de papeles de trabajo y hojas de cálculo que hay que preparar porque no es sencillo y se ha vuelto al día de hoy un trabajo bastante engorroso y complicado, pero teniendo el conocimiento lo vamos a lograr y lo vamos a poder hacer bien, libre de contingencias. El hecho es que si esperamos analizar las transacciones llevadas a cabo por la empresa en un ejercicio grabable y esperamos hacer ese análisis al final del año, pues vamos a tener serias complicaciones. Lo que siempre recomendamos, y muchos de nuestros clientes lo hacen, es que este cálculo de adiciones y deducciones y del control de las diferencias entre el tratamiento contable y tributario se lleven mensualmente. Y si no se puede hacer mensualmente, lo mínimo que debería de hacerse es de una manera trimestral, pero lo importante es que no dejemos este trabajo para última hora. En ese análisis, entonces, el segundo paso consiste en, una vez haber depurado el resultado contable, todas las estimaciones y todas las diferentes formas de medición, lo que pasamos a analizar es recordar qué es lo que la ley considera como renta y qué no. Y ahí vamos a encontrar que en muchos de los casos hay ingresos de operaciones con terceros, pero que provienen de un mandato legal. Entonces, cada vez que una empresa está involucrada en alguna transacción con el Estado, llámese, pues, subsidio por restitución de derechos arancelarios llamado DROVAC, llámese pagos de intereses por devolución de pagos en exceso o pagos indebidos, llámese transferencias a título gratuito que el sector público hace en favor de una empresa en virtud de un mandato legal, cualquier tipo de operación que realice la empresa con el Estado o mediante el mandato de alguna norma legal, llámese código tributario, ley de renta, ley sectorial, ley especial, subsidios, etcétera. De hecho, estos no califican como renta. Así es que hay que identificar cuáles son esas rentas no grabadas. Y aquí les pongo un ejemplo, ¿no? Hemos tenido en estos últimos años algunos subsidios. Algunos subsidios, por ejemplo, el de la planilla, el reactiva, que ciertamente bajo los criterios de las NIF, estos se tratan como un subsidio gubernamental. Y la NIC 20, que privilegia sustancia económica antes que forma jurídica, es una norma contable que va más allá de lo tributario. Si lo tributario solo me acepta lo realmente incurrido, lo realmente ganado, lo realmente gastado a costo histórico, lo cierto también es que en materia tributaria privilegiamos forma jurídica antes que sustancia económica. Y yo, entonces, me veo obligado a analizar los contratos que celebra la empresa con mis clientes, con mis proveedores, para poder analizar cuál es la operación que finalmente se llevó acá. Entonces, bajo la norma contable número 20, que tiene el tratamiento de contabilización de las subvenciones del gobierno, pues los ingresos se difieren a lo largo del tiempo de uso del bien, por ejemplo. Sin embargo, en materia tributaria, lo cierto es que si recibí un subsidio este año, pues es un subsidio de este año. Y es renta no grabada de este año. Por lo tanto, si yo apliqué NIC 20 y lo diferí a lo largo del tiempo, pues tengo vía adiciones o deducciones que eliminar esos efectos y considerar que efectivamente el monto recibido completamente se deduce del resultado contable porque no califica como renta grabada. Algunos han tratado también el tema de reactiva Perú bajo la NIC 20. Si eso es así, han considerado la tasa de interés como una tasa subsidiada y van a tener un ingreso por el diferencial de tasas. Pero desde el punto de vista tributario, donde privilegiamos forma jurídica antes que sustancia económica, lo que nosotros tenemos que privilegiar es la tasa de interés pactada realmente, el tiempo del contrato, y ese es el gasto por intereses que tenemos que reconocer tributariamente a lo largo del tiempo. Si hubo un periodo de gracia es irrelevante porque el gasto devengado de interés se debió de reconocer. ¿Incurrí una comisión de cofide? Sí, efectivamente, bajo el tratamiento contable, seguramente eso se ha diferido a lo largo del plazo del reactiva para efectos tributarios de ninguna manera podría considerarlo así porque en virtud de las nuevas reglas del devengo del 2019 el gasto se reconoce en el momento en el que se incurre. Por lo tanto, el monto total de cofide era gasto del ejercicio en el que incurrí. Entonces, ese es el segundo paso que debería de seguir a fin de no cometer el error, no de no pagar impuestos, sino más bien pagar impuestos por un monto mayor al que me corresponde, ¿no? Y un siguiente punto con el subsidio es que una vez identificada la forma de contabilización, como les decía, de acuerdo a la NIC 20, y eliminar ese diferencial, tomar una posición tributaria en relación al tratamiento del gasto cubierto por el subsidio, porque para nosotros, por ejemplo, hay dos interpretaciones en el mercado, pero para nosotros el tema es claro. Únicamente yo tengo que relacionar el gasto por el criterio de causalidad. Si un gasto en el que incurro me ayudó a generar renta o a mantener la fuente generadora de la renta grabada, se entiende, entonces el gasto es causal y es reducible. Si yo incurrí en un gasto para armar el expediente del droga que finalmente recibí, ¿qué duda cabe que ese gasto incurrido en el armado del expediente es un gasto no aceptado porque no cumple con el criterio de causalidad? ¿Qué sucede si yo incurro en un gasto que me ayuda a generar renta o mantener la fuente generadora de la renta es causal plenamente y por lo tanto no tiene ninguna observación a nivel de conceptos generales? Pero si yo incurro en un gasto en el que no puedo identificar si este me sirvió para generar renta grabada o para mantener la fuente generadora de la renta, pues vamos a tener que aplicar la prorata. Y aplicando la prorata, porque la ley me exige, es que yo voy a poder usar alguno de los métodos que exige la ley para poder aplicar correctamente ese criterio de prorata. Pero vuelvo a repetir, nosotros tenemos que identificar claramente si el gasto es causal o no. Y solamente aplicar prorata cuando estoy hablando de gastos comunes, por lo tanto no puedo identificar si me sirvió para generar renta grabada o si me sirvió para generar renta no grabada. Solo en aquellos gastos no comunes voy a aplicar el tratamiento de la prorata. Algunos informes de SUNAT que les comparto aquí sobre rentas grabadas, rentas no grabadas y los métodos que existen cuando he verificado que mi empresa incurrió en un gasto que no puede identificar el destino. Algunos me preguntaban, el subsidio que se recibió el año pasado por aquellas empresas que tuvieron trabajadores que tenían un monto de sueldo de 1.500 soles o menos, recibieron un 35% de ese importe y ese importe apareció en sus cuentas bancarias. Nadie en la empresa incurrió en ningún gasto, nadie, para tramitar o generar ese subsidio a diferencia del droga, por ejemplo. En ese escenario yo no tenía ningún gasto relacionado con la generación de esa renta no grabada y a ese subsidio. Y confundían el papel de ¿qué hago con este subsidio que gané? Este subsidio que gané me va a servir para pagar la planilla, pero ese no es el análisis de la causalidad. El análisis de la causalidad debe de ir por el lado de si yo incurrí en un gasto que me ayuda a generar renta o mantener la fuente generadora o mantener la fuente generadora de la renta. Si yo incurro en mi gasto de planilla para generar renta o mantener la fuente generadora de la renta, definitivamente estamos frente a un gasto causal. Así es que esas posiciones que había en el mercado discutibles en realidad no eran posiciones, había que analizar correctamente el tema de la causalidad. Esta resolución del Tribunal Fiscal es una resolución que felizmente salió para poner algo de paños fríos a la actuación de la administración tributaria en las fiscalizaciones, porque resulta que nuestros auditores se habían acostumbrado a que cada vez que algún contribuyente tenía alguna renta grabada y no grabada, en automático el auditor de SUNAT indicaba que había que aplicar la prorata de gastos y obligaba a utilizar alguno de los métodos que establece la norma. Sin embargo, el Tribunal Fiscal de una manera bastante detallada desarrolló algo que la administración tributaria está olvidando y que hice hincapié en mi presentación. Lo que dije fue solo, sin incurno, en gastos de los cuales no puedo identificar si el destino fue el generar renta grabada o no grabada y más bien fueron gastos comunes es que estoy obligado a aplicar por rata y efectivamente eso indicó el Tribunal Fiscal en este caso y dijo que adicionalmente haber generado ingresos grabados y no grabados, los gastos en los que se haya incurrido tienen que haber sido gastos comunes y solo en ese caso uso el método del gasto o el segundo método que es el método de rentas. Cuando hablo ya de los métodos tengo que entender que el primer método que es el método de gastos es el que la ley indica que debemos de utilizar. Y bueno, ¿qué había pasado? Aunque SUNAT había dicho lo que les comentaba, ¿no? Le había indicado a la empresa que el solo hecho de generar venta grabada y no grabada lo obligaba a aplicar por rata lo que el Tribunal Fiscal pues no avaló porque la SUNAT no demostró que en ese ejercicio la empresa había incurrido en gastos comunes. Es más, se trataba de una obra de energía eléctrica que el Ministerio de Energía y Minas había transferido a título gratuito a una distribuidora de energía eléctrica en el año anterior a la fiscalización. Y en el ejercicio fiscalizado lo único que observó el auditor de SUNAT es una renta no grabada por aplicación de la NIC-20 por ese diferimiento que les comentaba pero la obra fue recibida el año anterior. En ese escenario definitivamente pues el enfoque estuvo equivocado porque en primer lugar no hubo renta en ese ejercicio fiscalizado. Lo que hubo fue una aplicación de una norma contable la NIC-20 que hizo que se considerara como un ingreso algo que tributariamente solo es un ajuste contable. Entonces lo importante de esto es que ya se le puso paños fríos a la SUNAT por este punto. Y el método al que me refería era este método del gasto. El método del gasto es un poquito más complejo porque requiere un control por centro de costos. O sea yo tendría que mis gastos administrativos distribuirlos y en mi contabilidad de alguna manera o en una hoja de cálculo o en algún lugar lo que debería hacer es controlar de esos gastos administrativos cuáles fueron los que me ayudaron a generar renta grabada cuáles fueron los que utilicé para generar renta no grabada y cuáles son los comunes. Si yo tengo ese tipo de controles aseguro que el reparo que se obtenga siempre va a ser un reparo menor o digamos es más justo el procedimiento. Miren ustedes que en este estado de resultados yo tengo cuatro mil de gastos destinados a renta grabada. Por lo tanto esos gastos sí son causales. Tengo mil quinientos destinados a renta no grabada. Esto definitivamente es un gasto no causal y lo voy a tener que adicionar. El problema está en ¿qué hago con estos mil? Estos mil son los que voy a tener que prorratear y pero para eso es posible que también tenga gastos o reparos propios de estos gastos. Imagínense gastos de vehículos exceso de límite qué sé yo. Imaginémonos que tenemos dos mil de reparos en cada uno de estos tipos de gastos. Entonces lo que hacemos es si estos cuatro mil de gastos destinados a rentas grabadas tuvo un reparo de mil solamente tengo que distribuir pues tomar en cuenta los tres mil mil quinientos menos setecientos tomar en cuenta los ochocientos la suma de ambos son los tres ochocientos estos tres ochocientos serían el cien por ciento y cuánto representan tres mil de tres mil ochocientos y ochocientos de tres mil ochocientos así sólo así estos setecientos los voy a poder distribuir setecientos por veintiuno punto cinco son los ciento cuarenta y siete y los setecientos por el setenta y ocho punto noventa y cinco son los quinientos cincuenta y tres como aquí estoy en la columna de reparos yo diría qué cosa es lo que no va a ser aceptado pues no van a ser aceptados los dos mil de plano no van a ser aceptados los ochocientos y los ciento cuarenta y siete es decir dos mil novecientos cuarenta y siete si yo no tengo ese nivel de control la norma dice utiliza el método de rentas ya no utilices el método del gasto este es más fácil este solamente digo cuánto representan mis rentas grabadas y de mi de mi total de rentas cuánto representan mis rentas no grabadas del total de rentas y obtengo el porcentaje no sesenta y seis punto sesenta y siete corresponde a rentas grabadas y treinta y tres punto treinta y tres a rentas no grabadas como no tengo mis gastos clasificados todos mis gastos se consideran comunes mis gastos administrativos por ejemplo serían de seis quinientos reparos a esos gastos por dos mil entonces para no grabar doblemente sobre los cuatro quinientos hago mi distribución cuatro quinientos por sesenta y seis punto sesenta y siete tres mil y cuatro quinientos por treinta y tres por ciento mil quinientos por lo tanto los gastos que están destinados a rentas no grabadas serían mil quinientos más los dos mil esto es lo que se terminaría adicionando pero ¿qué pasa? que operativamente hablando aquí ustedes pueden graficar claramente qué diferencia hay entre utilizar un método y el otro porque miren ustedes lo que está pasando esto es un caso real y lo hicimos aplicando el método de gastos porque la empresa lo que había hecho era aplicar el método de rentas cuando le dijimos cómo era la la forma de trabajar esto les demostramos que podían ahorrar muchos impuestos trabajándolo de esta manera bajo el método de rentas que es el segundo que hemos visto que es el más fácil ante gastos comunes de siete millones seis tres dos igual en el otro método del método del gasto ante gastos comunes de siete millones seis tres dos el usar el método de rentas originaba un reparo de novecientos cincuenta y dos mil setecientos setenta y siete el usar el método del gasto en el que podía identificar el gasto administrativo destinado a cada tipo de rentas generadas me da únicamente un gasto no deducible prefecto de prorata de dos mil ochocientos nueve entonces yo diría aquí más que error los invito también a que de hecho no comentar no cometamos errores pagando más impuesto a la renta de lo que nos corresponde y eso suele suceder cuando no sabemos filtrar qué renta no califica como renta agravada y número dos cuando aplicamos un método de prorata sabiendo que he obtenido gastos comunes y no puedo identificar el destino aplicando el método de rentas y no el de gastos porque siempre ahorramos impuestos aplicando ese segundo método o este primer método por excelencia entonces ahí este era mi primer punto que quería comentar con ustedes y a ver creo que aquí me han hecho una pregunta y ahí está buenas noches José José Ramírez ha puesto ahí su asistencia y entonces el segundo punto que quería compartir con ustedes alrededor de este tema de reconocimiento de ingresos y gastos era que en primer lugar tenemos que identificar qué es renta ya vimos las implicancias de identificar una renta no grabada pero una vez reconocido que existe la renta ese ingreso realmente obtenido que califica como renta grabada para la ley necesitamos saber el cuándo reconozco ese ingreso y ese gasto y por qué es importante el cuándo porque todos sabemos que el impuesto a la renta es un impuesto de periodicidad anual y reúne operaciones o ingresos y gastos reconocidos desde el primero de enero hasta el treinta y uno de diciembre entonces qué importante es verificar que efectivamente el ingreso lo obtuve en ese lapso de tiempo y el gasto se incurrió en ese lapso de tiempo y esas reglas nos las da el criterio del devengado el devengado es lo que llamamos en la parte tributaria el aspecto temporal del hecho imponible es decir me marca la pauta del cuándo en cambio lo que hemos visto en las primeras diapositivas es el qué es renta y también por el contrario qué no califica como renta pero yo no podría considerar cuándo devenga la renta si en primer lugar no he verificado que efectivamente haya renta eso es lógico así es que el trabajo del cuándo es muy importante para delimitar el ejercicio económico y si hablo de pagos a cuenta mensuales con mayor razón porque cada mes debo declarar la base imponible de mis pagos a cuenta y los pagos a cuenta tienen como base imponible los ingresos grabados devengados en el mes entonces el devengado tiene que ser algo que desde el punto de vista tributario conocemos al revés y al derecho el artículo cincuenta y siete es el artículo que marca la pauta del momento del reconocimiento de esos ingresos y gastos y qué cosa es lo que nos han nos ha indicado este artículo es que los ingresos se devengan cuando se han producido los hechos sustanciales para su generación y como les dije al inicio desde el punto de vista tributario lo que privilegiamos es forma jurídica antes que sustancia económica es decir yo parto del análisis jurídico del acuerdo de las partes por lo tanto es importante revisar los contratos ¿sí? y si voy a hablar de ingresos hablaré de los contratos con los clientes para los gastos se aplica la misma definición y también para evaluar jurídicamente la operación yo debo revisar contratos ¿cuándo es que se han producido los hechos sustanciales? no hay ninguna forma de saberlo si no leo los contratos en los contratos yo voy a ver a qué me estoy obligando como empresa a vender bienes a prestar servicios qué tipo de servicios qué tipo de bienes cuáles son las cláusulas del contrato porque si yo vendo bienes y entrego los bienes se produjo el hecho sustancial pero si tengo una cláusula de condición suspensiva que indique que va a suceder algo todavía en el futuro yo no podría devengar aún mientras esa condición suspensiva no se dé entonces qué cosa es la condición suspensiva qué cosa es el hecho sustancial son términos netamente jurídicos la el hecho de que se devengan cuando se producen los hechos sustanciales es algo recogido de la ley argentina de aquello que los tratadistas argentinos enrique rey y roque garcía molín trabajaban y también transmitían en toda su literatura y el tribunal fiscal lo tomó como referente por mucho tiempo en reiterada jurisprudencia al día de hoy eso está legalizado la condición suspensiva viene del código civil es algo así como un hecho futuro incierto que no depende de las partes ojo con esto no depende de las partes el hecho que yo ponga una cláusula en el contrato que indique que el cliente tiene 120 días para darme su conformidad no lo convierte en condición suspensiva porque es un hecho futuro incierto que depende del comprador pero aquí la condición suspensiva se da cuando es un hecho futuro incierto que depende de ambos y adicionalmente en estos contratos tenemos que revisar pues si hay cláusulas de condición suspensiva y también deberíamos de revisar la contraprestación en muchos casos no se fija la contraprestación en importes nominales se fija la contraprestación a veces en porcentajes en ventas trimestrales en unidades producidas en el lapso de equis tiempo si eso sucediera entonces tendríamos que esperar de vengar el ingreso o el gasto hasta que ese hecho o evento se produzca en el futuro ¿no? un poco de ejemplos bueno hay varios esta es un RTF de las tantas resoluciones del tribunal fiscal que hay que a propósito del servicio de auditoría para el caso de gastos el tribunal fiscal siempre dijo que el hecho sustancial se producía cuando se presentaba el informe de auditoría o sea el tribunal calificaba a este servicio como un servicio supeditado a un resultado claro yo como empresa estoy contratando a la auditoría porque requiero el informe es decir el dictamen para saber si mis estados financieros son razonables o no entonces el tribunal fiscal siempre desarrolló la tesis de que el hecho sustancial se producía cuando se presentaba el informe por lo tanto esto era un gasto devengado en el ejercicio en el que se entregaba el informe lo mismo sucedería para los ingresos en el caso de los ingresos se produce el hecho sustancial cuando yo sociedad de auditoría la entregue el informe al que me comprometí es ahí que recién se generaría mi derecho de cobro puedo pactar adelantos pero la renta en sí se generaría cuando se produce el hecho sustancial si es que no hay condición suspensiva y contraprestación basada en un hecho futuro entonces ahí está el devengamiento del gasto está supeditado a la culminación del servicio y esto es lo que se ha convalidado con la definición actual también tenemos el caso en el que desde el punto de vista tributario vamos a llamarle devengo jurídico queda claro como les decía que las comisiones por ejemplo se devengan en el ejercicio en el que incurrí en esas comisiones porque es en ese ejercicio en el que se ha producido el hecho sustancial la entidad que ofreció darme un crédito me cobra una comisión en la fecha de aprobación del crédito ya se generó su derecho a cobro que ellos nos den tres años para pagar nos den periodos de gracia o lo que fuere no desvirtúa esa naturaleza por lo tanto desde el punto de vista tributario una comisión se derrenda en el año en el que se incurre a diferencia del tema contable porque siempre hemos dicho que en materia de NIF los costos de transacción se devengan a lo largo del tiempo del contrato tal como lo hacen los intereses entonces la comisión de estructuración los honorarios legales los honorarios de abogados todos se devengan a lo largo del tiempo del crédito miren ustedes la gran diferencia que hay entonces con el devengado tributario eso es lo que hay que tener en cuenta los errores frecuentes en estos años desde que en 2019 está vigente este criterio del devengo en la ley de renta pues se han cometido justamente a partir de este entendimiento de lo que es el criterio de reconocimiento de ingresos y gastos en materia tributaria que difiere abismalmente del tema contable claro algunos me dicen si sabes que Marisol yo mejor sigo emitiendo estados financieros bajo criterios tributarios claro el que emite estados financieros bajo criterios tributarios no está siendo una contabilidad digamos diligente más bien está cayendo en negligencia ¿no? por emitir estados financieros que no están bajo los criterios de las NIF que son justamente de observancia obligatoria para la profesión contable de ahí que hace sentido esta recomendación de hacer estos papeles de trabajo mensuales esta diferencia de adiciones y deducciones de manera mensual porque el cúmulo de transacciones que pueden diferir del tratamiento contable con el tributario pueden ser muchos ¿bien? estos son uno de los informes que SUNAT sacó justamente a partir de este criterio del devengado donde se muestra una condición suspensiva no se devenga el gasto en el ejercicio hasta que esa condición suspensiva se dé ¿y cuál es esa condición suspensiva? pues en la participación adicional de trabajadores y en bonos de productividad materia de la consulta lo que se indicó es que la empresa había establecido como política que el trabajador que se mantenga laborando hasta la fecha de pago del bono o de la participación adicional era quien tenía derecho a ese bono y a esa participación adicional indudablemente estábamos frente a una condición suspensiva y si esto es así ¿cuándo se daba la condición suspensiva de ese gasto por el bono de productividad y la participación adicional de utilidades imaginémonos que fueron las utilidades del 2021 y el bono de productividad por la labor del 2021 si la condición era de que siempre y cuando el trabajador se encuentre laborando hasta la fecha de pago que iba a ser en marzo 2022 en consecuencia el gasto se devengó tributariamente en marzo 2022 aunque contablemente yo haya devengado el gasto en el año 2021 y esto entonces siempre hay que estar mirando no solamente los contratos sino las políticas de la empresa los acuerdos del directorio etcétera así es que para no cometer errores respecto del reconocimiento de ingresos y gastos en materia tributaria los invitamos a que hagan una evaluación de los contratos con clientes y proveedores y políticas remunerativas o políticas que implementa recursos humanos para que no cometamos errores revisemos esos contratos que tienen cláusulas de fuerza mayor revisemos estos contratos con penalidades acordadas porque si el acuerdo está plasmado en el contrato y esto se hizo únicamente con un afán de asustar al cliente pero que nunca lo apliqué podría cometer algunos errores importantes ¿no? y ver que cada vez que hayan descuentos promociones todo debe de estar documentado no que el área de ventas sacó una promoción ¿dónde está? ¿dónde está el flyer con la promoción? ¿dónde está la política de ventas? el descuento es a un grupo es a quienes cumplen condiciones porque todos estos ingresos netos como considera la ley del impuesto a la renta serán viables en la medida que se hayan reconocido correctamente en el ejercicio grabable y que tengan los descuentos debidamente probados y documentados ¿bien? otro punto importante es el de las existencias y el activo fijo ¿no? o sea estoy dándome un paseo por la estructura de determinación del impuesto a la renta y hablamos de rentas de rentas no grabadas del momento de reconocimiento de ingresos y de gastos y ahora vamos a darnos un paseíto rápido por el costo computable porque en la estructura de determinación del impuesto a la renta la ley denomina al costo de enajenación de activos o enajenación de bienes perdón al costo computable ¿no? entonces el costo de enajenación de bienes no es otra cosa que el costo computable ¿y qué debo de cumplir para que ese costo computable de adquisición producción construcción sea válido tributariamente? pues no debemos de olvidar que esto está establecido en el artículo 20 y que desde el año 2013 se pide que para el costo de enajenación de bienes y sólo habla la ley de bienes se necesita el comprobante de pago y cuando hablamos de costo de enajenación de bienes nos referimos al costo de adquisición o el costo de fabricación o al valor de ingreso al patrimonio cuando tuve transferencias a título gratuito porque me han podido obsequiar un activo fijo me han podido obsequiar mercadería y yo le tengo que dar un valor de ingreso tributario al patrimonio que cuando se trata de activos fijos es el valor de tasación y si este he enajenado bienes depreciables pues el costo de enajenación será el costo de adquisición o fabricación menos la depreciación acumulada en otras palabras el costo de enajenación de los bienes viene a ser lo que me faltó depreciar del activo si estamos hablando de un activo fijo y ojo lo que faltó depreciar tributariamente con esto que quiero decir que ojo que el costo de enajenación contable es diferente al costo de enajenación tributaria claro porque si yo voy a enajenar un activo fijo yo tengo un costo de adquisición documentado en un comprobante de pago a costo histórico menos menos las depreciaciones tributarias que pueden tener vidas sutiles diferentes porcentajes diferentes al contable por lo tanto cuando yo enajene un bien del activo fijo me debo de fijar en el costo de enajenación contable versus el tributario porque el que va a predominar para efectos tributarios es el que sale del artículo 20 y es un error muy frecuente que cuando hay una baja de activos por enajenación o venta las áreas contables no hacen esa diferenciación con las existencias también sucede algo similar ¿no? con las existencias a veces o en general con las existencias con el activo fijo las áreas contables a veces pecamos de exceso y nos inventamos que por el solo hecho de haber una factura o un comprobante de pago yo toda factura o comprobante de pago la debo de contabilizar y yo les hago esa pregunta ¿toda factura se tiene que contabilizar? pues depende ¿no? lo que marque la pauta de la contabilización es lo que indica el marco conceptual miren este ejemplo que grafica lo que les digo el informe 062 2015 para mí es un ejemplo icónico ¿por qué? porque se trata de un caso en el que vamos a imaginar aquí aquí hay un fabricante un fabricante ¿bien? un fabricante de computadoras este fabricante de computadoras tiene aquí en Perú y este vamos a imaginar que está en Estados Unidos y este fabricante tiene un distribuidor que está en Perú y este distribuidor a su vez tiene clientes mayoristas que a su vez tienen clientes minoristas computadoras que finalmente los bienes que venden vamos a llamar computadoras llegan al consumidor final así es miren lo que sucede el fabricante le dice al distribuidor él es el que hace la consulta ya que promueve este informe el distribuidor el fabricante le dice al distribuidor vamos a vender la laptop x100 ya y pero durante todo el mes de diciembre todo el que compre la laptop x100 va a tener de regalo una mochila y un mousepad ah perfecto ese es el ejemplo y le dice el fabricante al distribuidor ojo yo te los voy a hacer llegar y y voy a eh ponerte como importador en la DUA porque definitivamente necesito formalmente poner tu nombre pero yo voy a pagar todo tú lo único que tienes que hacer es entregarle eso a los mayoristas que le venden a los minoristas para que finalmente sean los consumidores finales los que se lleven eso esa es la escena esa es la la operación el hecho económico analizado entonces distribuidor a Perú como muchos distribuidores lo que han hecho durante muchos años es eh inventarse la contabilidad y no analizar la operación desde el punto de vista del marco conceptual porque el marco conceptual que me da los elementos me dan la definición de activo pasivo patrimonio ingreso gasto y solo si califica como alguno de esos elementos es que yo estoy obligado a contabilizar distribuidor a Perú cuando recibe esos bienes que comento las mochilas y los mousepad califican eso como activo para el distribuidor cuál es la definición de activo no bueno ahí los leo en el chat los escucho si gustan o escriban en el chat me pueden confirmar si esta operación calificaría como activo para el marco conceptual que dicen a ver ahí los leo los veo no califica como activo para el marco conceptual porque no hay ningún bien sobre el cual yo voy a tener el control y tampoco es un recurso que me vaya a generar un beneficio económico futuro porque a mí como distribuidora no me va a generar nada nada estamos hablando de un ingreso 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 significa incremento de beneficio económico que redunda en beneficio del propietario esas mochilas y mousepad me van a generar el ingreso no de ninguna manera entonces si no son activo ni son ingreso yo tendría que contabilizarlo no quizás controlarlo con una cuenta de orden como cuando recibimos algo en consignación y solamente por un tema de control entonces pero no que hizo distribuidora Perú y distribuidora Perú dijo yo tengo una dama que ha venido mi nombre y esa dama ha pagado derechos arancelarios y tiene un inge pero resulta que esa dama la pagó el fabricante y el fabricante pagó absolutamente todo entonces por más formalidad de que la dama haya venido nombre distribuidor Perú definitivamente no le generaba ninguna contabilización porque no era su activo no había un costo incurrido y mucho menos usar ese IGB como crédito fiscal porque no era ni su costo ni su gasto ¿no? en cambio distribuidora Perú anotó esa dama en el registro de compras usó crédito fiscal contabilizó la operación y la incluyó como inventario la incluyó en el card la valorizó y cuando entregó los bienes emitió factura como transferencia título gratuito grabado con IGB y todo el mundo que se inventó por un error y en esta oportunidad no fue un error tributario fue un error contable y que dice Sunar en este informe que los invito a leer detalladamente eso dice Sunar tratándose de empresas que comercializan a través de distribuidores y obsequian premios a sus minoristas el distribuidor que actúa por encargo del fabricante ese es el caso no debe bien clarito reconocer los productos recibidos por los fabricantes como ingreso afecto a renta no deben emitir comprobante de pago por los bienes en la entrega a los minoristas no debe considerar la entrega como retiro de bienes y la no calificación de ingresos implica que tampoco califique como activo para el distribuidor esto es eminentemente contable entonces cuando en la ley de renta hablemos de una terminología eminentemente contable que no está definida en la ley es válido en vía de interpretación darle contenido con la norma contable siempre respetando los principios de capacidad contributiva y todas estas premisas que hablamos forma jurídica antes que sustancia económica todo se mide únicamente a costo histórico y los ingresos y gastos únicamente si son realmente incurridos nada estimado si yo cumplo con esto que algún día con Luis Durán en un café y en un webinar que hicimos en Cuantum Consultores hablamos sobre este tema y le llamamos los mantras yo los invito a que tengamos como práctica estos mantras esto que les acabo de comentar para pasarle el filtro de todo lo tributario a las transacciones que se nos presenten en la empresa a fin de cometer menos errores la idea es hacer una liquidación de impuestos correcta con el mínimo de contingencias tributarias para que así podamos cumplir con el rol que venimos a cumplir en esta sociedad un rol en el que somos los consultores que las empresas necesitan en buena ley haciendo bien las cosas a mi Maribel aquí me pregunta buenas noches y si para este caso se desea llevar el control del producto a nivel de cantidad así como la emisión de las guías de remisión por la entrega del producto como obsequio a ver Maribel el control lo puedes llevar como se lleva el control de la consignación con cuentas de orden o con cuentas extra contables definitivamente pero no en la contabilidad de ninguna manera no hay forma porque no califica como activo y no califica como ingreso ese comprobante esa dam es más la pueden anotar en el registro de compras por una formalidad de anotar lo que ha venido a mi nombre pero en la columna de adquisiciones que no me dan derecho a crédito fiscal cuando hagas el transporte definitivamente si tu empresa en la que transporta los bienes hace la guía de remisión porque efectivamente es el documento que acredita el traslado pero así como ponemos guía de remisión motivo consignación le ponen guía de remisión motivo entrega por encargo de un tercero y punto y eso sería bien y con eso ya tienen subsanada toda la operación y el circuito cerrado otro punto importante dentro del tema de inventarios es que esto de hecho lo van a sufrir más las empresas industriales los que fabrican los que trabajan con estos tres elementos del costo la materia prima la mano de obra más el costo indirecto de fabricación fijo y el costo indirecto de fabricación variable ¿qué pasa en esos casos? nosotros sabemos que cuando hacemos la producción de un bien estos costos de producción formados por estos tres elementos forman parte del costo y se van al inventario así es que mientras estén en el inventario digamos que no tenemos implicancia tributaria alguna pero ¿qué sucede cuando en el costo indirecto de fabricación tenemos pues máquinas locala planta activos fijos que han intervenido en esa fabricación y por lo tanto un componente fijo por excelencia lo constituye en la depreciación de esos activos fijos ¿qué pasa si tengo una depreciación contable de 150 mil y una depreciación tributaria menor porque los 150 mil excedieron el tope ¿qué va a suceder aquí? ¿quién lleva un control de su inventario haciendo esta diferencia del costo de producción contable y del costo de producción tributaria? nadie pero ¿cuándo se va a ver el efecto? cuando ese inventario se venda y el efecto en el estado de resultados se va a dar por el costo de ventas entonces aquí lo que debemos de hacer es un costo de ventas contable comparado con el tributario para poder vía el estado de resultados anular cualquier efecto exceso vía adición o deducción esto es algo que ciertamente es engorroso complicado pero si llegado el caso tienen una fiscalización y el auditor tributario de SUNAT incide en la fiscalización del costo de ventas definitivamente va a ser un punto que va a saltar y mejor es no tener sorpresas y evitar estos errores ¿no? y hay otro punto interesante con el costo indirecto de fabricación y es que a diferencia de otros conceptos que han quedado en el aire no están definidos en lo pertinente al costo indirecto de fabricación el reglamento de la ley del impuesto de la renta nos ha derivado a la NIC dos inventarios de manera supletoria y ahí está la base legal por lo tanto lo que diga la NIC dos del costo indirecto de fabricación se tiene que trabajar para efectos tributarios así es que hagamos ese costo de ventas contable y tributario teniendo en cuenta que la depreciación ya sea porque se tuvo una mayor tasa de depreciación contable o que se revaluaron activos fijos o que hubo un deterioro o una baja contable y no bajo efectos tributarios debo verificar esa depreciación desde el punto de vista tributario para no tener sorpresas en ese costo indirecto de fabricación con la mano de obra tener en cuenta que en el 2020 en el 2021 en lo que va del 2022 hemos incurrido en muchos gastos que pueden ser no comunes a la actividad y que se hicieron básicamente por preservar el empleo hasta donde fuera posible y no solamente a nivel de ajustar remuneraciones sino también se hicieron compensaciones con vacaciones por lo tanto cualquier acuerdo con los trabajadores tienen que ir por el lado de haber sido justificado documentado y debidamente acreditado y con actas de entrega si tuve además que entregar bienes para que los trabajadores continúen haciendo su labor o vía remoto o desinfectantes o gel alcohol etcétera porque la entrega es algo interesante pero dentro de la mano de obra hay un tema bien importante que es la licencia se le dio a muchos trabajadores licencia con goce de haber compensable para que el gasto se devengue la compensación tiene que darse eso que significa que si yo no compensé al cierre del año lo correcto es que eso esté en la contabilidad como una cuenta por cobrar y si dije ya no importa lo perdono ya no voy a hacer lo que compense lo voy a mandar el gasto hay reiterada jurisprudencia que considera ese gasto como una liberalidad y por lo tanto no se les va a aceptar así es que tengamos cuidado acaba de salir una norma reciente también de la forma en la que se van a compensar esas licencias con goce de haber con días de vacaciones que definitivamente van a perjudicar al empleador pero finalmente ya se han dado algunas medidas así es que evaluemos bien si tenemos licencias con goce que están por compensar en cuyo caso no hay gasto de becado hay una cuenta por cobrar por el momento y si decido enviarlo al gasto tengo una contingencia porque estamos frente a una liberalidad entonces desde el punto de vista laboral todas las medidas adoptadas los acuerdos con los trabajadores las entregas de equipos de bienes celulares equipos de cómputo kits de seguridad protección higiene etcétera tienen que estar documentados y sustentados y las áreas de contabilidad y finanzas evaluar el impacto tributario respecto del devengo y de la fea ciencia eso es lo que vamos a tener que incidir en este año con el tema de existencias también comentarles una buena noticia acá hay una buena noticia el tema se da por las mermas si bien es cierto las mermas se califican como una pérdida de cantidad y los desmedros una pérdida de calidad dicho sea de paso los desmedros tuvieron una modificación desde el año 2021 y ahí hay que avisar a SUNAP con dos días antes ya no con seis días como era antes y también tener en cuenta que si el costo del desmedro es menor a diez UIT no necesito presencia de notario pero si es mayor ahí sí la destrucción tiene que ser ante presencia de notario pero es respecto de las mermas que les traigo la novedad respecto de las mermas que involucran una pérdida de cantidad miren ustedes que la base legal está dada en el artículo treinta y siete inciso F y ese artículo treinta y siete inciso F está en el capítulo de renta neta y para entrar a la renta neta estamos hablando siempre de gastos la merma como merma realmente al ser una pérdida de cantidad se distingue de dos formas la merma puede ser la merma normal en cuyo caso esa pérdida de cantidad se absorbe en el mismo costo de producción es más ustedes saben que ni se contabiliza está absorbida en el costo de producción y el costo de producción está en la renta bruta ¿no? y la otra merma el otro tipo de merma es la merma anormal la merma anormal según la norma contable es una pérdida que no proviene del mismo proceso de producción y se da pues a veces en situaciones condiciones climáticas que no se preveían etcétera etcétera y esto sí se requiere de un asiento contable y la norma indica que se debe de enviar al gasto es más si quiero ver la cuenta es una cuenta 69 costo de ventas que no requiere la venta del bien sino directamente se afecta resultados entonces qué interesante porque siempre habíamos dicho pero este requisito de contar con el informe de un profesional independiente competente colegiado que me dé la metodología ¿es para la merma normal o para la merma normal? en el artículo 37 debería de ser solo para la merma normal pero no había jurisprudencia no había informes no había nada y entonces lo que hacía la mayoría de contribuyentes era contar con un informe técnico que cubra ambos tipos de mermas hasta que vino esta resolución que es la 869-8-2018 y esta resolución trajo la luz porque pensó igual que nosotros que muchos de los contadores de muchos de los que nos hacíamos esas preguntas ¿no? y lo que dijo efectivamente es que el requisito que pide el artículo 37 tiene que ver con mermas anormales que son las evitables y que se generan fuera del proceso de producción y que por lo tanto se contabilizan como gasto entonces la exigencia de acreditar un informe técnico que cumpla con los requisitos regulados en el inciso C del artículo 21 es improcedente miren que interesante ¿no? las mermas como dice esta resolución podían afectar tanto el costo de producción o el resultado y se optaba por contar con un informe técnico de mermas que cubriera mermas normales y anormales como les decía pero la interpretación del tribunal fiscal en este caso ratifica que el requisito del informe técnico o la condición de su presentación debería de aplicarle únicamente a las mermas anormales ¿no? esto es para mí una super buena resolución porque así nos evitamos tantos cuestionamientos porque justamente les había puesto aquí algunas resoluciones y casaciones donde siempre se discutía el contenido del informe o sea ya es un modus operando de la administración en desconocernos nuestros informes técnicos de mermas entonces tienen un buen argumento pero eso les decía que era una buena noticia de que si estamos frente a una merma anormal es algo único que le debería de aplicar la exigencia del informe claro que hay un riesgo ¿no? esto no es una jurisprudencia de observancia obligatoria pero qué duda cabe que el análisis legal es completamente valido y es está muy bien fundamentado también hay casos en los que nos preguntaban mucho de qué pasa si yo no utilicé el activo o mi máquina no está al 100% de su capacidad operativa etcétera ¿qué hago con la depreciación? en términos tributarios hablamos de capacidad normal ¿y por qué? porque ya vimos la norma reglamentaria nos ha derivado supletoriamente a la NIC-2 para todo aquello que tenga que ver con el costo indirecto de fabricación y respecto del costo indirecto de fabricación cuando las empresas no producen a su capacidad normal la NIC-2 dice que se debe de afectar resultados y no cargar el costo unitario del producto ¿quién lo ha tomado? lo ha tomado esta resolución la NIC-25 guión 2020 también la NIC-10492 guión 3 guión 2014 donde han validado la continuidad de la depreciación y han considerado que es una depreciación que debe de ir al gasto sin al requisito de que se incorpore en el costo de fabricación de un producto que luego será aceptado vía costo de ventas no entonces lo que ha aplicado el tribunal fiscal es lo que dice la NIC-2 respecto de la capacidad normal si mi capacidad normal fueron 100.000 unidades pero luego en pandemia tuvimos que hacer cuarentena cerrar algunos no han vuelto a su actividad normal todavía y de 100.000 unidades de esa capacidad normal bajo a 10.000 se imaginan si este costo indirecto fijo de 4 millones que está dado por la depreciación lo asigno unitariamente al costo del producto pues volaría entonces solamente lo puedo asignar a capacidad normal y el resto debería de ir a resultados en esa cuenta 69 de costo de ventas que les comentaba así es que esto también es algo que deberíamos de tener en cuenta sobre todo les decía que estos comentarios básicamente van para aquellas empresas industriales los que hacen fabricación que ciertamente tienen un tema complejo ahí con todo el tema de contabilidad de costos respecto de la depreciación hay que tener en cuenta que la depreciación del activo fijo está inmersa en el costo de producción de estos productos que ya les dije que mientras están en el inventario no hay problema pero cuando se venden nos obligamos a hacer un cálculo de costo de ventas contable versus el tributario para poder calcular correctamente ese costo computable de enajenación de bienes algunos por efectos de NIF ajustaron sus valores ajustaron por costo atribuido algunos valores se aumentaron del activo fijo algunos disminuyeron y ciertamente han habido informes de SUNAT que no han ayudado mucho en el sentido de que si no está contabilizada la depreciación no pueden usarla y muchos nos preguntamos qué hacemos con esto estamos perdiendo nuestra depreciación tributaria pues no este informe es muy importante el 149 2019 este informe nos invita y nos tranquiliza de que efectivamente cualquier diferencia en la depreciación tributaria con la contabilidad o cualquier diferencia por ajuste NIF se va a poder recuperar el día que enajendemos el activo ¿se acuerdan que les decía que en la enajenación yo tomo el costo de adquisición menos la depreciación tributaria aceptada lo que me falte depreciar tributariamente será aceptado vía costo de enajenación perfecto luego también será aceptado si por A o B el activo fijo se pierde si hay una pérdida extraordinaria y se culmina la acción judicial en ese momento deduciré todo lo que me falta deducir de ese activo fijo si tengo depreciaciones especiales por normas especiales también podría aprovechar la depreciación tributaria del 299 por ejemplo de arrendamiento financiero y si mi activo fijo cayó en obsolescencia o le doy de baja por desuso también si tengo un informe técnico de un profesional que trabaja en la empresa no importa pero que sea habilitado voy a poder rebajar todo lo que faltó depreciar de mi activo fijo por lo tanto por lo tanto frente a una diferencia temporal y vamos a poder recuperarla tengamos en cuenta la depreciación de la depreciación especial que está vigente para el ejercicio 2021 y 2022 en algunos casos donde si yo he construido o he ampliado o he adquirido edificios entre el 2020 y el 2022 que por lo menos estén culminados al 80% voy a poder tener una depreciación acelerada del 20% es opcional ya se quitó este tema de hacerlo obligatorio porque cuando se dio la norma nos sorprendió muchísimo que podía ser obligatorio y en turismo hoteles restaurantes y espectáculos el solo hecho de tener un activo fijo de edificios el 31 de diciembre por los años 2021 y 2022 se han hecho creadores una reducción del 20% no creo que sea tan conveniente en algunos casos porque algunos tienen pérdidas y ya puedes utilizar este beneficio y va a ser también mucho más engorroso y más perjudicial entonces por eso es que se ha hecho voluntariamente equipos de cómputo también que si los he adquirido tengo depreciación del 50% o vehículos del tipo pues este híbridos eléctricos también tienen una depreciación acelerada que hay que revisar para poder utilizar bien entonces ahora paso a otro tema a ver Maribel aquí me ha hecho una pregunta que voy a pasar a responderle Maribel me dice la empresa adquirió activos para manejar un módulo de atención al cliente pero con el tiempo este cerró estos activos seguirán depreciándose bueno Maribel en realidad tienes dos opciones una que no es la que te recomiendo y que la ley también permite es que sigas depreciándolo sin ningún problema pero si ya no lo estás usando ya ese activo cayó en desuso y lo que puedes hacer en virtud de lo que te permite la ley es como un informe técnico del especialista del arquitecto de la persona que trabajó esto te puede hacer un informe indicando las razones del desuso adjuntas alguna fotografía o algo y todo absolutamente todo lo que te faltó depreciar ese activo van al gasto y es un gasto válidamente aceptado así es que ahí tienes una forma legal de bajar tu impuesto a la renta entonces con eso podrías aprovechar algo del tema qué pasa con los activos fijos en este tema de costo computable existencias activo fijo con los activos intangibles mejor dicho qué es lo que pasa debemos estar conscientes de que hay un tema discutible con los activos intangibles ya saben ustedes que siempre voy a referir a que un activo intangible es aquel que cumple con la definición de activo porque de lo contrario estamos hablando de un gasto y si nosotros los contadores somos los que le damos la pauta a la calificación del elemento un auditor de su nada no me puede obligar a considerar como gasto algo que es activo o viceversa o a considerar como ingreso algo que no lo es ¿sí? Esa calificación del elemento está en manos de nosotros pero ciertamente la ley de renta le pone candados le pone requisitos le pone condiciones que hay que seguir y obviamente hay que respetar ¿qué dice la ley de los activos intangibles? que para que se pueda amortizar el activo intangible debo de haber pagado el activo intangible entonces alrededor de ese término precio pagado se han juntado dos posiciones inclusive a nivel del tribunal fiscal por ejemplo esta esta es un grupo de resoluciones que abonan en la primera posición que dicen que el término precio pagado se encuentra dentro de la ley y en su reglamento y se debe entender que no sólo debe existir un precio esto es un valor del intangible sino que además este precio debe encontrarse pagado previamente utilizando medios de pago a efecto de que proceda la deducción o sea es literal tiene que haber el precio pagado si no no hay amortización esta otra yendo en esa misma línea por lo menos dice que aceptaré la amortización en proporción al importe pagado entonces si pagaste la mitad del activo intangible correspondía la amortización del cincuenta por ciento del monto pagado pero miren ustedes que aquí hay otra corriente de opinión esta es una segunda y miren son varias resoluciones y de diferentes salas entonces de verdad que por seguridad jurídica hemos pedido siempre que el tribunal fiscal saque jurisprudencia de observancia obligatoria para no tener estos problemas en cambio estas resoluciones que dicen que por precio pagado se debe de interpretar que en la medida que el intangible haya sido adquirido mediante una operación por la cual existe la obligación de pago independientemente de cuando se efectúe el pago o sea si el solo contrato indica de que hay un compromiso de pago eso califica como precio pagado ¿no? y les digo que realicen esto a la interna porque sí efectivamente esto es lo que yo diría una contingencia 50-50 porque hay resoluciones por ambos lados y lo que nos está haciendo más ruido es el tema de ¿qué sucede si yo como empresa desarrollo mi propio activo intangible? ¿cuántas empresas están desarrollando sus propias plataformas su propio software sus propias herramientas tecnológicas para poder mejorar la productividad los tiempos etcétera y lo está haciendo con su propio equipo su propio equipo de sistemas entonces ahí aumentamos un poquito más el problema y decimos ¿y qué va a decir Sunat cuando venga a fiscalizarme y encuentre que el activo intangible que yo he calificado como tal está constituido por los costos de la planilla en la que yo incurrí ¿no? durante todo ese tiempo del desarrollo ¿qué vamos a decir al respecto? precio pagado resulta que el precio pagado se entiende únicamente a un proveedor con eso tenemos todavía un punto más contingente yo lo que le he dicho a varias empresas que están en este caso es que como desde el punto de vista tributario el gasto es un gasto de vengado en el ejercicio en el que se incurre y solamente hay correlación de ingresos y gastos cuando hay enajenación de bienes en consecuencia los gastos de la planilla yo los mandaría al gasto de vengado vía de J como gasto incurrido en el ejercicio independientemente de que yo contablemente haya incluido como costo del activo intangible a esa planilla luego las amortizaciones que haga a lo largo del tiempo tendré que adicionarlas si es que en este ejercicio que desarrollé el software estoy incurriendo en un gas totalmente causal y sin ninguna contingencia un poquito para les comparto esta práctica porque en realidad en esta época de pandemia se aceleraron los temas virtuales y hay mucho desarrollo de tecnología propia de cada empresa así es que ahí para que tengan también un cuidado bien y ahora el error más frecuente de todos la falta de fehaciencia de la sustentación de los gastos algunos contadores algunos colegas me dicen pero Marisol yo proceso lo que el cliente me da ¿no? entonces ellos solamente me entregaron sus facturas de compra sus facturas de ventas y yo lo que les digo es que al día de hoy con tanta responsabilidad que hay porque hay leyes hay leyes está la ley penal tributaria está la ley que persigue el tema de cohecho administración fraudulenta contabilidad paralela está la norma antielusiva la responsabilidad de los representantes legales está el marco normativo para que los contadores tengamos la mayor de las delicadezas y cuidados en nuestro accionar profesional porque podemos estar involucrados en alguna de estas situaciones sin saber y eso sería negligente y empiezo por el tema de la compra de facturas operaciones falsas ¿no? se imaginan ustedes si procesaran alguna información sobre todo a los que prestan servicios externos ¿no? porque valgan verdades la mayoría de empresas grandes tienen sus propias áreas contables empresas medianas o extranjeras que han empezado si tienen un tema de outsourcing pero nosotros por lo pronto practicamos el servicio de gestión contable y le llamamos así porque nos mimetizamos con las operaciones del cliente y estamos al pendiente de todo lo que hace revisamos contratos revisamos contratos con clientes proveedores estamos en las reuniones de gerencia sabemos de los acuerdos y no se nos puede pasar nada pero los que trabajan externamente deben de redoblar sus medidas y la feaciencia justamente es uno de los puntos que a ustedes nos puede ayudar a verificar si están siendo cómplices de contabilizar un pasivo falso un gasto falso una factura falsa porque finalmente pueden estar involucrados en un delito tributario el tema está en que la mayoría no lo entiende así y sigue trabajando operativamente como le ha venido funcionando siempre porque efectivamente lo que ha hecho Sonata es bajar la guardia no se está generando ese riesgo que debería de hecho se han implementado y hay todo un tema de transformación digital en la administración tributaria se han implementado mucho el tema de cartas inductivas esquelas de citación pero también valgan verdades los algoritmos que están usando tienen que ajustarlos muchísimo más porque la mayoría de cartas inductivas o estelas de citación las están levantando los contribuyentes porque están observando cosas que no son si se aplicaron correctamente con toda la data que maneja es posible que empiecen a detectar si evasión duplicidad de facturas que con lo electrónico aún se sigue dando a pesar de que muchos creían de que no entonces ¿a dónde voy? la fea ciencia para la SUNAT es una herramienta para validar si la operación fue real o no y es la misma que deberíamos de usar nosotros como profesionales tanto desde la óptica del estudio contable como de la empresa externa como de la misma área contable del contador que finalmente refrende esos estados financieros así es que los errores de sustento que normalmente encontramos son que justamente no se cuenta con la conservación de los sustentos la elaboración de los sustentos adecuados en gastos de personal no se considera que existe un principio de generalidad que debemos de 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 este enfrentar y por ello es que se pide que todo esté documentado en políticas escritas de bonificaciones comisiones bonos los gastos de recreación tienen que estar sustentados en la ejecución del evento en las fotos videos invitaciones o sea yo los invitaría a que por cada tipo de gasto pensemos en qué documento es el indispensable y necesario para convencerme a mí mismo de que la empresa está haciendo operaciones reales y que este zunar cuando llegue una fiscalización pues también va a tener la misma sensación y yo ya estoy preparado para darle toda la trazabilidad que requiera para convencerlo de que mi operación fue real ¿no? Entonces hay que ver eso para los gastos de movilidad bonificaciones a clientes tener un archivo xml sustentar los gastos de intereses por financiamiento tienen ustedes varias resoluciones donde la fea ciencia juega un papel muy importante aunque a veces hay una confusión entre fea ciencia y causalidad y cuando no está bien motivada el reclamo o la apelación como en este caso sucedió el tribunal fiscal puede declarar nula la fiscalización ¿no? al confundir el auditor de su nad causalidad con fea ciencia yo puedo haber incurrido en un gasto causal si demuestro que me ayudó a generar renta o mantener la fuente generadora de la renta pero la causalidad no es suficiente yo quiero ver que efectivamente este servicio fue real ahí necesito documentación sustentatoria el informe el contrato el medio de pago dependiendo del gasto la foto el video el informe etcétera etcétera entonces sí es importante que hagamos un checklist de lo mínimo que en la empresa en la que estoy trabajando se requiere contar para convencerme a mí mismo y al auditor de SUNAT de que estas operaciones fueron reales también hay errores formales o sea errores formales porque necesitamos hacer un cruce mínimo ¿no? imagínense ustedes el gasto de la provisión de cobranza dudosa con además el difiere del libro de inventarios y balances o sea imagínense un monto en gastos en los estados financieros y un monto diferente en el libro inventarios y balances o un importe de la provisión de cobranza dudosa de la cuenta 19 que no coincide con la cuenta de cobranza dudosa de la cuenta 12 si es un espejo o el movimiento de compras y ventas que está en el cardex que no coincide con el registro de compras y ventas o la diferencia del costo de ventas de cardex versus el costo de ventas del estado de resultados comprobantes físicos que solo son emitidos por contingencia o por contribuyentes no obligados a emitir electrónicamente y nosotros los aceptamos digamos que boletas de venta que me aceptan por el RUS pero que no están anotados en el registro de compras el tratamiento tributario de los faltantes de inventario ¿qué pasa con los faltantes y sobrantes? Normalmente son errores contables claro porque si yo parto de la premisa que estoy trabajando en una empresa formal porque no debería trabajar en una empresa que vende sin factura etcétera etcétera cada vez que encuentro un faltante o un sobrante esto tiene que ver con algún error contable ¿por qué? Nuevamente esto ya es una leyenda urbana pero hay que ir desterrándola cada día más cuando trabajamos con facturas hacemos contabilidad del IGB no hacemos contabilidad bajo NIF ni mucho menos hacemos un cálculo del impuesto a la renta correctamente muchos ¿qué hacen? se imaginan el 30 de diciembre llega esta factura pero resulta que los bienes llegaron el 2 de enero ¿qué va a suceder acá? si yo soy un contador que solamente trabaja con facturas aquí voy a contabilizar el inventario y cuando haga mi inventario físico el 31 de diciembre voy a encontrar un supuesto faltante ¿no? pero no se verificó que efectivamente el almacén haya recibido los bienes puede suceder al revés también ¿no? puede ser que el 30 de diciembre llegó la guía de remisión y la factura llegó el 2 de enero ¿qué hicieron? ya habían entrado al almacén los bienes el 31 de diciembre tomamos el inventario físico y hay un aparente sobrante porque la contabilidad no tenía nada pero esto no es así yo debo de verificar el ingreso al almacén que la empresa lo tenga que esté en su posesión etcétera etcétera y no trabajar alegremente solo porque llegó una factura o no llegó la factura así es que esos son errores frecuentes que que por el hecho de privilegiar el comprobante de pago tenemos ese problema ¿no? y esa fea ciencia me va a ayudar como les decía a detectar comprobantes falsos que podrían calificar como evasión tributaria y hablando de comprobantes de pago también esta es otra leyenda urbana que creo que con el correr del tiempo ha ido cambiando pero sigue siendo un error frecuente las revisiones que hacemos nosotros de auditoría tributaria o de la DJ antes de su presentación a los clientes para optimizar la carga tributaria y todo siempre nos llevan a este común denominador que hay un error conceptual de la obligación de tener el comprobante de pago por ejemplo si yo tengo un gasto de vengado en el año pero que está sustentado con un comprobante en el ejercicio posterior es aceptado imagínense que el 16 de enero la empresa recibió la factura por los servicios prestados en noviembre de 2021 en noviembre de 2021 pude aceptar el gasto porque estaba de vengado aunque no tuviera el comprobante de pago pues claro eso ya lo dice este informe de SUNAT 005 2017 aunque se demoró muchos años en salir igual siempre debió de ser ese mismo análisis porque la ley de renta no superita mi deducción del gasto a contar con un comprobante de pago emitido en fecha tal no de ninguna manera el reglamento de comprobantes de pago exige la emisión del comprobante para acreditar la propiedad del bien o el uso del servicio es lo único que establece el reglamento entonces el comprobante sirve para acreditar que yo soy el propietario en materia tributaria el tema de propiedad está muy enraizado yo no podría depreciar un bien del activo fijo que no es de mi propiedad yo no podría amortizar un bien del activo fijo que no es del activo intangible que no es de mi propiedad yo no podría considerar como venta un inventario que no ha sido adquirido o fabricado no es de mi propiedad así funciona el tema tributario solo hay una excepción que es el ícimo el arrendamiento financiero del decreto legislativo 299 que siendo un activo que no es de mi propiedad el decreto me permite activarlo y depreciarlo pero este entonces este informe se demoró no lo necesitábamos pero salió y salió mal porque además salió y dijo que los comprobantes debían de llegar antes de el vencimiento para la presentación de la declaración jurada anual de dicho ejercicio y si venía el comprobante después de haber presentado la declaración jurada había que rectificar este informe no era nada nada de nada correcto en realidad pero salió una casación que no es vinculante pero tiene un criterio totalmente válido que es el que nosotros hemos aplicado toda la vida el Poder Judicial dijo que la ley de renta no traía ningún requisito de fecha del comprobante de pago y lo que más bien dijo fue basta con mostrar el comprobante de pago del procedimiento de fiscalización sin que sea necesario que hayan sido emitidos en el ejercicio del gasto de vengado entonces con eso ya no deberíamos de tener inconvenientes en hacer adiciones de gastos que no tienen comprobante de pago el 31 de diciembre eso no es válido puede emitirse el comprobante de pago si se quiere hasta en vía de regularización este año la idea es que en la fiscalización sí se muestre ¿bien? y el reglamento como les decía solamente indica que el comprobante se debe de emitir por transferencia de propiedad o por prestación de servicios nada más y la norma dice a título gratuito o a título oneroso ¿bien? eso es lo importante entonces ¿cuántas preguntas nos hacen siempre decir la penalidad necesita comprobante de pago? de plano no porque la penalidad no es ni transferencia de propiedad ni prestación de servicios ¿cuántas veces nos preguntan que la tasa judicial o registral no está sustentada en un comprobante de pago y más bien en una copia de un recibo etcétera no hay problema porque no se necesita un comprobante de pago para ello cuando el servicio lo ve el Estado es una tasa un derecho no es un comprobante de pago que acredite propiedad ni prestación de servicios entonces si tenemos este tema claramente definido podremos tener un comprobante de pago sustentado adecuadamente cuando de verdad se requiera ahora si estoy frente a una transferencia de propiedad o prestación de servicios a su vez yo tengo que saber calificar las rentas estas dos rentas la de primera y de segunda tienen que ver con rentas del capital la de primera se sustenta con el recibo de pago del impuesto a la renta la de segunda tipo intereses regalías con una factura sin IGB y las de cuarta categoría y de quinta tienen que ver con el trabajo estas son las fuentes generadoras de la renta el capital el trabajo si es independiente recibo por honorarios y este es el comprobante pago y si es dependiente estará pues la planilla su boleta de pago que vamos a hacer aquí pues solo las de tercera categoría que son la combinación de capital y trabajo meritan la emisión de una factura que pasa si yo sustento un gasto con un comprobante que no es el correcto el gasto para la empresa que lo recibió no es reducible así es que imagínense que yo contrato un catering y me dan un recibo de honorarios malogre de gasto imagínense que me dan una factura por una comisión y resulta que es una persona natural que solo me contacta entonces perdí el gasto ¿por qué? porque equivoqué el comprobante de pago que debo sustentar así es que si ustedes tienen en cuenta si la fuente generadora es solo el capital es primero o segunda si la fuente generadora es solo el trabajo de esa persona es cuarto o quinta solo es tercera cuando hay la combinación de ambos capital más trabajo un taxista no me puedo emitir recibo por honorarios un taxista tiene a su unidad vehicular como su capital y su trabajo propio el hecho de en la conducción ¿bien? muy bien y hasta acá no sé para ir terminando vamos este ya les iba solviendo sus preguntas vamos a compartir el material no se preocupen y vamos a también tener el video que va a quedar ahí en la página de la de la junta para que ustedes lo puedan revisar en cualquier momento ¿cuántas estimaciones de cobranza durosa y algunas contingencias laborales? qué importante y ese también es un error frecuente pero miren que no va en perjuicio de las unadas sino más bien va en perjuicio del contribuyente aquí podemos ver claramente que el reglamento dice que yo puedo aceptar dice la ley una estimación de cobranza dudosa si la deuda se encuentra vencida ese es el primer requisito y se demuestre la existencia de dificultades financieras del deudor como demuestro las dificultades financieras del deudor las demuestro con cualquiera de estas alternativas dice uno mediante análisis periódico de los créditos concedidos o por otros medios dos o se demuestre la morosidad del deudor mediante la documentación que evidencia en las gestiones de cobro luego del vencimiento de la deuda o tres miren que todo es el protesto de documentos cuatro o el inicio de procedimientos judiciales de cobranza quinto o que haya transcurrido más de doce meses desde la gestión de vencimiento de la obligación y entonces el primer requisito es que se encuentre la deuda vencida el segundo es que demuestre las dificultades financieras y me dan cinco opciones para demostrar la dificultad financiera ¿cuál elegimos la mayoría? esta pero esta es la menos recomendable porque imagínense si yo vendo un producto al contado y la empresa se demoró un mes dos meses en pagarme inmediatamente activo mi gestión de cobro le envío una carta de cobranza una carta notarial ya documenté ya demostré la morosidad del deudor mediante mi gestión del cobro y por lo tanto el monto total de esa deuda la puedo deducir totalmente en ese ejercicio y no esperar doce meses hagamos eso o a veces inicia la acción judicial con eso también ya tengo la puerta abierta para que mi gasto sea deducible y ojo demostrar la morosidad del deudor también es todo un arte porque miren esta RTF dice que puede ser por escrito llamadas telefónicas de carácter personal más no de manera automática y si hay otros medios como correo electrónico mensaje de texto siempre y cuando se encuentre acreditada su realización y recepción por parte del deudor realmente lo que ha hecho el tribunal fiscal es obligarme a enviar cartas notariales y qué cosa le pasó a Telefónica justamente el gran problema de Telefónica es que las llamadas las hacían telefónicamente pero las grabaciones de las llamadas nunca las guardaron y como eran llamadas y tantas llamadas las grabaciones se borraban cada cierto tiempo y finalmente no tuvieron cómo acreditar pero adicionalmente a eso la morosidad si la morosidad involucra un texto fuerte de que reciba usted este estado de cuenta y se registra un saldo regularizado por el monto tal por lo expuesto agradeceremos la regularización de dicho importe o le recordamos que en reiteradas oportunidades tratamos de comunicarnos con usted y por lo tanto le otorgamos un plazo de 48 horas para que canse eso es tratar al moroso como moroso pero si son comunicaciones likes o muy amables no acreditan la gestión de cobro porque así lo ha dicho la jurisprudencia y miren ustedes por medio de la presente los saludamos y reiteramos que la fecha aún mantiene un saldo deudor por un importe de tal este lo invitamos evitar atrasarse en el pago y hay que reprogramar el íntegro de los saldos le ofrecemos planes de financiamiento y u otras comunicaciones como este los saludamos y le pedimos que vaya la brevedad posible a fin de que siga manteniendo un buen récord de pagos en nuestras bases de clientes esto ha sido calificado por el tribunal como que no evidencia la morosidad del cliente por lo tanto es bueno implementar y actualizar la política que tengan ustedes sobre estimación de cobranza dudosa verificar vencimientos verificar las gestiones de cobro que es lo que ocurre más rápido para poder utilizar la deducción de ese gasto completamente y el otro requisito es que esté en el libro de inventarios y balances detallados con los gastos de personal hemos podido también negociar vacaciones hemos podido dar vacaciones adelantadas recuerden que si damos vacaciones adelantadas no hay gasto de vengado y si no hay gasto de vengado no podemos considerarlo como gasto esta norma de trabajo remoto vence ahora el 31 de diciembre y hay que repensar si vamos a seguir ya con el trabajo presencial al 100% o con teletrabajo que tiene una norma legal diferente en cualquiera de los casos el trabajo remoto hizo que les demos facilidades a los trabajadores y lo importante de esas entregas es que siempre consten en un acta como ya les dije en la primera parte lo otro que hemos visto muy seguido es que han habido muchos incentivos con motivo del cese se ha desvinculado a muchos trabajadores realmente y lo importante como lo ha dicho siempre la jurisprudencia es contar como una política y que aquello que se haya pagado con ocasión del cese siempre haya sido el cumplimiento de una obligación contraída entre empresa y empleado de lo contrario eso podría ser calificado como una liberalidad no esto es un RTF que habla de law placement es decir de el programa de recolocación que brindan algunas empresas pagados por la empresa que está desvinculándose y también en en el caso de este el seguro del personal cesado hay muchas empresas que le han ofrecido a sus trabajadores pagar seis meses más después de la desvinculación etcétera todo eso será aceptado pero en este caso no se aceptó porque no se acreditó la obligación de la empresa de asumir ese gasto por eso todo esto viene acá obligaciones contraídas o políticas establecidas para que no corramos el riesgo de que esto no sea aceptado finalmente entonces todos los acuerdos con los trabajadores hay que documentarlos hay que tener el acta de entrega como les comenté en la primera parte y tengo los dos últimos temas que traje aquí como errores frecuentes y que la idea es evitarlos uno de los errores frecuentes también también ha sido este tema de los gastos de financiamiento y los límites que nos han traído desde el año pasado como vigentes aquí veo una pregunta de Azucena a ver voy a voy a leerla Azucena me dice si la empresa adquirió un vehículo que excede las 30 UITs y en la DJ 2021 se le consideró como activo es correcto que sea considerado como activo y deducir los gastos de dicho vehículo a ver Azucena yo te diría ahí que son dos cosas desde el punto de vista contable vamos a imaginar estos son mis estados financieros y yo tengo aquí los activos pasivo patrimonio y en el activo tengo justamente este activo fijo vamos a ponerle este 100 mil soles si tengo yo esto como activo fijo en la contabilidad y por lo tanto voy a depreciarlo también en función de su vida útil yo tengo aquí una lectura pero otra lectura es la lectura desde el punto de vista tributario desde el punto de vista tributario es mi activo si es de mi propiedad artículo quinto de la ley ¿ya? ¿cuál es el artículo? ¿qué dice el artículo quinto de la ley privilegia propiedad es lo que les decía entonces solo si es de mi propiedad es mi activo entonces si este activo que comentas este vehículo que ha sido adquirido por la empresa es de mi propiedad entonces ese vehículo es mi activo fijo también por 100 mil soles no tengo ningún problema el problema está que como excede las 30 UITs no te van a aceptar depreciación depreciación tributaria cero no te van a aceptar los gastos de seguro mantenimiento gasolina de esos de ese vehículo por el límite que tienen los gastos de vehículos esto que va a originar que tu resultado contable seguro le adiciones esta depreciación del ejercicio porque no va a poder ser aceptado pero ojo se acuerdan que les dije para efectos tributarios el costo de enajenación de bienes cuando lo recupero cuando lo venda cuando yo lo venda si no deprecié tributariamente nada voy a poder enviar al gasto los 100 mil soles así de fácil bien y es válido para efectos de la ley de renta o sea estaría hablando de una diferencia temporal lo que sí pierdo permanentemente y definitivamente es el seguro el mantenimiento de ese vehículo porque excedió las 30 buites espero que se haya entendido Azucena me confirmas Maribel me pregunta ¿y qué sucede con la base del activo para el ITAM? ah ese es otro tema aquí vamos ITAM el ITAM es otra ley aquí la ley del impuesto a la renta es otra ley entonces en el ITAM lo que dice el ITAM es se toma el total de activos contable total de activo contable aquí sería 90 mil pero con las depreciaciones tributarias entonces si mi depreciación tributaria es cero el total de activos es 100 mil entonces yo tengo una fórmula diferente para pagar el impuesto a los activos netos ¿de acuerdo? muy bien Maribel gracias Azucena te quedó claro muy bien muchas gracias si quieren también por el Facebook preguntas me las pueden pasar porque también los estamos viendo por acá no se preocupen ¿sí? entonces habiendo hecho esa aclaración ya vamos a pasar a nuestro otro tema que es el penúltimo para que ustedes puedan hacer todas las preguntas que deseen el tema es los gastos financieros ¿no? lo primero que debemos de tener en cuenta por favor siempre es la causalidad entonces yo necesito saber que además de la causalidad si yo puedo identificar el destino de esos créditos van a haber casos en los que sí puedo identificar el destino me endeudé para invertir en la compra de este inmueble o me endeudé porque me falta capital de trabajo y entonces sí eso lo voy a usar para pagar luz, agua, teléfono planillas o sea ya tengo no un destino específico sino ya tengo una dificultad de ver cómo relaciono ese crédito con los pagos que voy a hacer pero ambos son causales porque incurrí en esa deuda para justamente generar renta o mantener la fuente generadora de la renta ¿bien? una vez pasada la prueba de la causalidad ¿ya? es que recién voy a pasar a los siguientes filtros entonces aquí les comparto algunas resoluciones del tribunal fiscal donde claramente respecto de la causalidad han dicho no son deducibles por ejemplo los intereses de financiamiento tomados para pagar accionistas disidentes ni tampoco son deducibles los intereses tomados para pagar dividendos es como una una secuencia normal un criterio ya común del tribunal tampoco puede deducirse el ITF generado por el pago de dividendos porque el pago de dividendos o el pagarle a los accionistas no es causal pues no me ayuda a generar renta ni a mantener la fuente generadora de la renta también hay otras resoluciones que indican que si son deducibles intereses de financiamiento tomados para adquirir acciones pero ojo si adquirí acciones como empresa pero por razones económicas es decir voy a poder tener control voy a poder ahorrar costos voy a poder ampliar mi mercado y eso como empresa si cumple con la causa de vida también hay informes de SUNAT donde dice que son deducibles los intereses de préstamos destinados al aporte de capital o compra de acciones de holding del exterior pero que controle la empresa local y que permita generar sinergias entonces es un común denominador que si yo incurro en algún endeudamiento para poder ampliar mi mercado o para poder comprar acciones de empresas es válido y la jurisprudencia así lo ha entendido ¿de acuerdo? Sin embargo el tema de la fea ciencia es el siguiente paso en esa prueba del gasto financiero aceptado y está bien decir que incurrí en este préstamo para porque eso demuestra la causalidad pero hemos dicho que la fea ciencia tiene que ver con demostrar que la operación fue real entonces si yo digo que incurría en el financiamiento para adquirir un inmueble pues la fea ciencia va a ir por el lado de la anotación en el libro contable la información sustentatoria de la compra de ese inmueble y también el flujo de caja que permite examinar la vinculación de los endeudamientos con la obtención de la renta lavada entonces esa trazabilidad es la que yo debo de tener el día que tengo una fiscalización o yo misma como les decía personalmente como contador responsable de los estados financieros debo de tener esa trazabilidad para darme o sea un fe de que efectivamente esa operación se realizó de esa manera y no con el dicho de lo que me dijo el gerente o lo que me escribieron por correo y así lo hice porque así me dijeron no entonces esto es importante y aquí tiene un papel muy importante el flujo de caja el flujo de caja flujo de caja el estado de flujo efectivo ha sido como la constante de SUNAT en las fiscalizaciones y lo que ha dicho en casación el poder judicial es que no es exigible desde el punto de vista contable legal ni tributario la identificación específica del destino dado al efectivo pero el estado de flujo efectivo es suficiente para demostrar que el crédito ha sido utilizado para la adquisición de activos y es muy complicado identificar específicamente el uso de los fondos obtenidos cuando se mezcla con recursos existentes de la empresa como es el saldo de caja que poseía entonces para el poder judicial va a ser un estado de flujo efectivo para poder demostrar en qué utilizamos el endeudamiento y bueno de hecho que hay que hacer el pago cuando se trata de sujetos no domiciliados efectos de que proceda la retención y también el gasto sea deducido y luego entonces de ese criterio general de causalidad y fea ciencia ya vienen los límites hay dos límites nos hemos enfocado solo en esto y eso es un error un primer límite es ciertamente el 30% de la vida tributaria ya no son deducibles los intereses netos que excedan ese 30% pero lo cierto es que hay un segundo límite después de haber hecho este primero solo son deducibles los intereses que excedan el monto de los ingresos por intereses exonerados e inafectos y hay muchas empresas que todavía perciben intereses exonerados o inafectos entonces les queda o les toca ese segundo límite este primer límite tiene que ver con una definición de interés neto o sea lo primero que hay que hacer es verificar el monto de ingresos por intereses computables para determinar la renta es decir intereses grabados con el impuesto y deducir los gastos por intereses solo la parte que excede se considera el interés neto y lo que debemos de hacer es aplicar el 30% de levita que es el levita la renta neta luego defectuada la compensación de pérdidas más intereses netos que ya vimos la definición hace un rato y la depreciación y amortización tributaria ese es el levita tributario cuando yo calcule el 30% de eso lo que voy a hacer es arrastrarlo durante 4 periodos hasta agotarlo así como se trabajan las pérdidas compensadas y que pasa si en lugar de renta neta tuve pérdida bueno lo que dice SUNAT es no consideres el monto y adiciona el interés neto y la depreciación y amortización entonces ya se han aclarado varias dudas ahí les comparto los informes de SUNAT que hablan justamente de este tema y quienes están excluidos empresas de sistema financiero empresas de factoring los que realicen proyectos de infraestructura investigación y sobre todo los contribuyentes que no han tenido ingresos iguales o mayores o mejor dicho mayores a 2.500 subite y por eso esto es limitado no se aplica exclusivamente a todos después de ese cálculo del 30% les decía que viene en segundo límite y solo son deducibles los gastos en la parte que excedan el monto de ingresos por intereses exonerados y si hubiera algún exceso pues ese habrá que adicionarlo y finalmente muchos errores con la aplicación del tipo de cambio el tipo de cambio del IGB es un tipo de cambio distinto del de la ley de renta el artículo 61 de la ley de renta es la que indica cuál es la diferencia de cambio que se debe de aplicar en cada caso concreto cuando estamos hablando de moneda extranjera en moneda nacional cuando estamos hablando de cobros cuando estamos hablando de pagos y siempre al 31 de diciembre lo que se utiliza es el tipo de cambio de cierre que se publica normalmente el 2 de enero hay diferencias con el tratamiento del IGB si este es de fecha de publicación o sea la fecha de cierre 31 de diciembre publicada el 2 de enero en cambio en el IGB se lee la fecha del tipo de cambio de la operación si yo realizo la venta 20 de diciembre de un producto pues acudo el tipo de cambio que está publicado el 20 de diciembre que seguramente corresponde el 19 al 18 dependiendo de entonces si está establecida la regla en el artículo 61 debemos de acatar esa regla pero sobre todo tener en cuenta esta RTF de observancia obligatoria y la RTF indica que la diferencia de cambio originada por operaciones que fuesen objeto habitual de la actividad grabada y las que se produzcan por razones de los créditos obtenidos para financiarlas constituyen resultados computables o sea solo las originadas por actividades habituales a las que la empresa está este dedicándose y que se produzcan por razones de los créditos obtenidos para financiarlas entonces hubo toda una controversia porque este alcance un poco se estaba limitando únicamente a esas situaciones ¿no? Sunat por ejemplo decía las diferencias constituyen ganancias o pérdidas y las operaciones que las originaban se relacionaban con su actividad principal y desconoció la ganancia y pérdida por diferencia de cambio de operaciones que correspondían a operaciones que generaron rentas exoneradas que no eran su actividad principal ¿no? Estas rentas exoneradas se habían obtenido por depósitos a plazos y bonos del tesoro público que dijo el tribunal ¿no? Y eso es lo que hay que tener en cuenta el tribunal dijo y está vigente hasta el día de hoy desde el 2016 que la diferencia de cambios son computables en la medida que sean generadas por operaciones o transacciones en moneda extranjera que se encuentren vinculadas o relacionadas con la obtención de potenciales rentas grabadas o con el mantenimiento de su fuente generadora o por los créditos obtenidos para financiar tales operaciones o sea trajo el criterio de causalidad y es un criterio abierto pero aquí viene el tema no obstante tratándose y se ve la diferencia de cambio ¿no? no obstante tratándose de la diferencia de cambio que resulte de la expresión de saldos de dinero en moneda extranjera es la cuenta 10 en el balance en el estado de situación financiera no será necesario que el contribuyente sustente el origen de dichos importes en moneda extranjera súper importante lo que dice si está bien tienes que demostrar con qué está relacionado si te ayuda a generar renta grabada al mantenimiento de la fuente está muy bien eso primer par pero no me pidas el origen y la relación con la renta grabada o el mantenimiento para la cuenta 10 de efectivo y equivalente efectivo ¿por qué? porque en esos casos es imposible generar y revisar el origen ahí no es necesario que el contribuyente sustente el origen de dichos importes en moneda extranjera eso significa que por el resto de operaciones sí por las cuentas por cobrar en moneda extranjera por las cuentas por pagar en moneda extranjera yo no puedo alegremente decir al día de hoy que tengo una diferencia de cambio genérica y bueno pues si me piden información de dónde se originó sabrá Dios no yo sí tengo que saber qué diferencia de cambio se originó por el ajuste de las cuentas por cobrar de las cuentas por pagar que en general en moneda extranjera porque nos lo van a pedir y ya tenemos muchas fiscalizaciones donde SUNAT ha ido por esa línea así es que bueno yo espero que con esto haya podido absorber muchas de sus inquietudes mi intención ha sido justamente ayudarlos a detenerse en esos errores frecuentes que no deberíamos de cometer ya que estamos por cerrar nuestro año y claro estamos todavía a tiempo de calcular nuestro impuesto pero con todas las transacciones del ejercicio 2022 aquellas empresas que no han hecho una revisión mensual como se las recomendaba al inicio pues sí que tienen un arduo trabajo sobre todo si sus empresas han adoptado porque las diferencias son abismales muchas gracias José por los saludos no sé si tienen alguna pregunta todavía tenemos algunos minutitos para poder ayudarlos y para poder atenderlos muchas gracias muchas gracias por los saludos que me están dando en el Facebook sí José claro que sí el material se va a compartir además como les decía el video va a quedarse grabado en el Facebook de la Junta para que cuando ustedes quieran repasar o detenerse lo puedan escuchar con mayor detenimiento aquí dice Fresia también está compartiendo un link para que puedan acceder también a cualquier otro material y siempre invitarlos pues a que nos sigan en nuestras redes y que participen siempre de los eventos que estamos compartiendo muchas gracias Isabel gracias por su saludo gracias José gracias Azucena gracias a todos ustedes por la atención y por haber estado presentes el día de hoy gracias Isabel bien no sé Stephanie si de repente por tu lado hay alguna pregunta alguna inquietud yo encantada para poder cerrar la sesión creo que ya también Stephanie salió ya no hay preguntas por el Facebook muchísimas gracias gracias Luis por tus saludos por tus saludos en el Facebook entonces nos estamos viendo en otra oportunidad Dios mediante este el año 2023 les deseo una feliz Navidad deseo que Dios ilumine pues a nuestros gobernantes y que pasemos rápidamente esta situación tan difícil que estamos pasando en nuestro Perú y que este año 2023 les traiga cada uno de ustedes muchas alegrías prosperidad salud amor muchísimas gracias gracias por estar con nosotros en una edición más de Quantum Escuela de Negocios gracias a la Junta de Decanos de Colegios de Contadores Públicos del Perú por habernos permitido este espacio y poder compartir con toda la profesión contable de Perú muchas gracias y muy buenas noches gracias